Arrancan los competidores de la aventura, está allá, tiene tropiezos, el 7, el caballo Clash of Core, se queda en los últimos lugares, viene rápidamente por la parte central de la cancha, el caballo Carambazo a tomar la punta, ataca Nauti, rasca el contenido por su jinete, está en el segundo lugar, en el tercero aparece Rafid, en el cuarto aparece Crazy Freising, el quinto intenta acercarse, Enter that Dragon, luego lo viene haciendo Clash of Core junto al caballo Beater Bunker, mientras que el número uno, Legal Manover, está en la última colocación, 24-3, el primer cuarto de milla, Carambazo está adelante, Nauti, rasca el lo persigue, está en el segundo bastante cerca, en el tercero Rafid por dentro, en el cuarto Crazy Freising, luego trata de movilizarse el caballo Enter that Dragon, es movido el 7, el caballo Clash of Core, viene a buscar la carrera, penúltimo para Beater Bunker, y el 1, el caballo Legal Manover, está en la última colocación, 47-4 para la media milla, Carambazo está en la punta, ataca Clash of Core junto al caballo Nauti, rasca el vienen a presionarlo, se unen los tres ahora por el primer lugar, en el cuarto se queda Rafid, en el quinto Crazy Freising, desde el fondo intenta movilizarse, el caballo Enter that Dragon, Clash of Core por la parte central de la cancha, intenta desplazarse, saca ventaja de medio cuerpo, en el segundo Nauti, rasca, en el tercero Carambazo, en 1-11-4, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frim, pardo, mira el caballo Clash of Core, ataca nuevamente Nauti, rasca el que se abre paso por la parte externa, y Rafid está en el tercero atropellando con fuerza, se defiende el 7, Rafid y el 6, Crazy Freising por fuera, Rafid por el centro y Crazy Freising a decidir la prueba, Crazy Freising por la parte externa, inmenso está pasando con Carlos Roja, gano Crazy Freising, segundo Rafid, tercero Nauti, rasca el cuarto para el caballo Clash of Core.